Chau la la One, two, three Del mario yo vengo, vivo la realidad Las calles de mi ciudad me enseñan la verdad Mis sueños son grandes, nada me detiene Mis palabras son armas, mi voz no se apaga Somos la voz de la calle, el derecho a hablar Luchamos contra la injusticia, rompemos toda la oscuridad Levantamos la bandera, venamos hacia adelante Por la libertad y la justicia en el sistema Soy hijo del pueblo, en medio del bullicio Hablo de nuestro dolor, planto sueños Frente al enemigo, firme y sin temblar Mi fuerza está en mis palabras, este es el juramento Somos la voz de la calle, el derecho a hablar Luchamos contra la injusticia, rompemos toda la oscuridad Levantamos la bandera, venamos hacia adelante Por la libertad y la justicia en el sistema Soy hijo del pueblo, en medio del bullicio Hablo de nuestro dolor, planto sueños Frente al enemigo, firme y sin temblar Mi fuerza está en mis palabras, este es el juramento Somos la voz de la calle